El hombre de la ciudad. ¿De qué? El hombre de la ciudad. Los Z Joan con las lealdas. El hombre de la ciudad. El hombre de la ciudad. Los hombres. que me quedaría con su voz más fácil. Ya lo que picture más rápido que me decía que ya está. Es un inglés humanitario de los hermanos. En un punto de vista, con el movimiento, Claro que me escucho. No es lo que yo quiero decir. Nosotros somos gente del vientre. En las PREMIER, nos gusta mucho mucho, que lo voy a hacer como un instrumento. No, no, falta de posibilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.